¿Qué pasa chavales? Aquí el KK22 comentando Battlefield 3 para todos ustedes, dominación de conquistas, torres de shiva, close quarters y nada, a ver que partida sale Y nos vamos a poner, sí, la EK971 porque llevo lag, vamos ya, tengo mucho lag, por eso me voy a poner estas armas, ¿vale? Vamos a ver, por ahí no hay nadie, por aquí tampoco, por ahí tampoco, por ahí tampoco, vale, vámonos, vámonos de aquí ya, corriendo, cargando balas Vámonos, vámonos por aquí, están coyendo a A, y vamos a un poquillo de barra Ay, lo siento colega, otro día será No hay nadie, seguro, seguro Vale, uno muerto Pueden subir, por las claras Pero no, vale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Es que no sé si vienen pa' Uf, qué susto me ha dado, cabrón Vamos, va No vienen por aquí, vámonos A C Pueden subir por las claras Vamos a ver ¿Contra quién? ¿Contra cuánto estamos jugando? ¿Contra siete? Yo no veo a nadie, ¿eh? Y sé que me va a ver uno Me voy a encontrar seis o siete Me van a matar Porque los de ellos Porque los de ellos, vamos Que me van a matar Vale, he usado por ahí y yo por aquí Madre mía Qué suerte Mierda, mierda, mierda Joder, tío Que no me acordaba que tenía eso sin cargada, tío Ah Fallo mío Fail, fail, fail Vamos Mira, amiguete Vámonos Por aquí O por aquí Por aquí Vamos por aquí Bueno Vale, es el mío Vamos a salvar Liber a Willy Este Bueno, tío Con la usa Ahí Todo chetado Ay Usas, usas, usas La usas Usas, la usas Vámonos Venga Fuera tontanía ya Papi Ah, tío Me ha matado a los de arriba Ay, qué cabroncete soy Me ha matado a los de arriba Venga Pégale ahí Pa' penazo Vamos a ver Eh, eh Me están disparando No, 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 no Pero bueno, tío Pero Pero mata al oso Capullo Qué malo eres, tío Qué malo eres, tío Uf, qué malo Dios Eh, eh, eh Madre mía Me voy de ahí Venga Vámonos pa' acá Hay uno muerto Pero yo paso, tío Venga Hostia Están muertos, tío Con que te den por saco Vámonos de ahí Ya Vamos, nos vamos ya de ahí Ya Más rápido que la pala Nos vamos Vamos, va Uh, pechito, eh Vamos pa' acá Eh Quieto Vale Hola Bueno Pues adiós Me han matado Hola y adiós Chavales Madre mía Vamos a ver Por dónde estamos Vale Están todos en A Si se sabe Están todos en A Ya, pero para mi Super Pepe Mi Super Pepe Ostia Madre La que hay ahí Tío Si llego a saber eso Puff Puff Si llego a saber eso Aguanta, aguanta Photoshop Tío, que están todos en A Tío ¿Qué haces aquí? No sé por dónde me han disparado Pero yo huyo como a las cobardes Vamos, yo huyo como a un cobarde Toma Muerto Chiliquichechi Que te pones arma pa' Pa' no apuntar, no O O pa' qué Porque eres muy malo Atención Si va a cortar el cuello Pero te ha dado la vuelta Tío Que no te lo fuera a cortar Vamos por aquí Presiento que vienen persiguiendo Presentía bien Presentía muy, muy, muy bien A estos cacos son buenos, chavales Se siente todo Os lo hago a consejo Vamos pa' arriba Así se dispara, mariquita Oh, oh, oh No con la USA Eso, maricón Tú eres demasiado maricón Ya, eh Este viene pa' acá ¿Cómo? ¿Cómo huye? ¿Qué maricón? ¿Cómo huye? ¿Cómo huye? ¿Cómo huye? Yo huye de mí Con una puta pistola Nada más Venga Venga Vámonos Vamos a dar por aquí Están aquí Creo No hay nadie Para el cuello ¿Qué? ¿Se siente? ¿Me han disparado? ¿O a mi paranoia? Tú, quita la bombilla Que vas a sacar mis suscriptores Colgado Vamos Vamos pa' acá Venga Otro 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 perrito Piloto Vamos Hostia Que susto Me ha dado el de Herbasoca Que tío Más loco Con Herbasoca Vamos De B a C Porque Buah Tío El de la USA Me lo Me lo encontré Mira El Photoshop Este está más que campeando El cabrón 7 Mira Vamos a salvar este ¿Este es mío o es malo? Hostia No es bueno Venga Otro Eh Hay uno arriba Uy ¿Qué te ha pasado Tío? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado tío? En la cara Te ha caído algo gordo ¿No? Algo gordo Y re hondo Buah Tío Buah Y yo ¿Por qué miro tanto La clasificación? Si es que me da igual La clasificación A ver si arreglan ya El pin Del fuego este Tío Porque Esto es injugable Con la conexión mía Qué susto tío Otro 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 Tío El de la PK Perchana Tío Ah no Este da otro Porque lo he matado a cuatro barras Vamos a ver Vamos con esta bandera Vamos Venga equipo Tenemos que ganar Eh Vamos Equipo Vamos ya Por aquí Entra Yo disparo Ahí Por si acaso Hola Vale Me la han robado Uf Uf No sé ni lo que saca ya No sé ya ni lo que saca Vale Vamos pase Vámonos pase Que no las quitan Son locos Vamos pa'ca Pasen No hay nadie Pero vamos pa'ca Porque normalmente Se vienen por aquí Vamos pa' Eh Ahora 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 sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo he hecho bien Toma Loco Tú vente conmigo Y me apoya El que no apoya Ya se va a ir Chavales No se cura Vamos Vale Ahí un poquillo atrasado La brala Vamos pa'ca Venga Muy buena Que 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 hará El tío más guapo De todo el mundo Al menos A menos mi madre Me lo dice Eh Tengo uno Por detrás Tengo uno Por detrás Tío No No Vale Paranoia mía Vale Vale Tengo que acuchillar Uno Tengo que acuchillar Uno Que yo no corras Tío Que tú corras más Joder tío Joder tío ¿Dónde está? Madre mía tío Por acuchillarlo Por querer acuchillarlo Mira lo que me ha pasado Me ha matado Por quererlo acuchillar Madre mía Vamos Vamos Eso, eso viene en las tomas Aquí yo, tío, y esta gente con la M240B, tío Qué pesados son, eh Madre mía, tío, qué pesadito A ver, ¿dónde estoy? Vámonos a C Vamos a pillar C Una bandera importante, C Porque yo lo digo Vale Es importante porque yo lo digo A ver Vale, que año de 56, tica Esto ya está Bueno Vale, otro Otro perrito piloto Cuando me dispare me mata Que eso me da mucho coraje Que ahora no tengo vida Apoyo Eh, cuidado No Vale Vale, me los cargo a los dos Si, si es que soy Si es que soy la polla Uy, perdón Soy Grande Aunque sea pequeño de esta altura Pero bueno Vamos a ver Coño Coño, en tu casa Ahí, campeando Eso cabrón Madre mía O sea, ahora ves Se hará beserro, tío Y el Photoshop Este, tío Ahí Photoshop Digo yo Fotoscape O foto Lo que sea, tío Vamos a ver Venga Y me matan por detrás Y me matan por detrás El guimardo Este, tío El Donkey Money Este Vamos a ver Photoshop Vámonos Acá Vamos ¿Dónde estáis? Quiero sangre Quiero sangre Uy Qué susto Me estaba arrastrando la nariz Ya sabéis, chavales Cada vez que empiezo a grabar Me pica la nariz Las nervios del directo Vale Vamos a pegar ahí un pepinazo No hay nadie Vale Otro por ahí Uy, qué susto Cabrona Vale Pues nada, chavales Espero que me haya gustado Como siempre digo Tu equipo ha ganado Sí 27-15 No es una buena partida Pero ya sabéis Mi internet Una mierda Odeo con la chapita Tranquilo Que no la quito Pues ya sabéis Un me gusta ayuda Y suscribirse Si no estáis suscribidos Y comentad Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!